Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero 24 horas. Vamos inmediatamente a empezar con el tema del día. El precio de la gasolina super en Ecuador, que ha variado en las estaciones de servicios desde los 3.99 hasta superar incluso los 4 dólares. Vamos a lanzarnos inmediatamente con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en una estación de servicio de Guayaquil y nos da sus impresiones sobre lo que ahí sucede. Hola Luis, adelante. Así es, ¿cómo estás Luis Antonio? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, algunos conductores, pese a que se han informado también con bastante tiempo de antelación el tema, a algunos aún les sorprendió recibir o llegar a las gasolineras de la ciudad y encontrarse con un nuevo precio de la gasolina super. Pero ya es que tal como se había anunciado a partir de las 0 horas de este sábado, el galón de este combustible de la gasolina super incrementó a 3 dólares con 98 centavos. Sin embargo, este es un precio referencial. ¿Qué quiere decir? Que en diferentes gasolineras privadas esto ha ido variando, inclusive superando los 4 dólares. Al respecto les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Este sábado las gasolineras amanecieron con una novedad. Los letreros donde se marca el precio de la gasolina super cambiaron. Y es que tal como se anunció, el galón de la super subió a 3 dólares con 98 centavos. Sin embargo, este valor cambia en las gasolineras privadas, que tienen la libertad de poner su precio de venta. Por la situación económica en la que estamos, no creo que sea recomendable subir. Es demasiado, la gasolina mueve todo, pues sube la gasolina, sube todo, pues. Esto regirá hasta el 11 de abril, un precio que se eleva una vez más a una gasolina con una calidad que incluso está prohibida en otros países. Y a los estándares internacionales está exigiendo de mejor octanaje y menos partículas de azufre que tenga de componente. La gasolina super de Ecuador de 92 octanos es más cara que las gasolinas de igual o similar calidad en otros países de la región, como Bolivia, Argentina o Venezuela. En Argentina, por ejemplo, la nafta super tiene un precio de 3 dólares con 44 centavos por galón, pero esta es de 95 octanos, mientras la gasolina de 92 octanos de Colombia se vende en 4 dólares con 50 centavos por galón y es considerada de baja calidad. Por otro lado, Uruguay, Chile, Perú y México tienen las gasolinas más caras de la región. En Uruguay, por ejemplo, el galón de la gasolina de 95 octanos, que es la de menor calidad en ese país, tiene un costo de 6 dólares con 62 centavos. No hay cáncer ahorita para poner super, toca bajar a eco por economía. El encarecimiento del combustible se da como consecuencia del incremento en el precio del barril de petróleo WTI, que es de referencia para Ecuador. Esto tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Recordarles también que pese al incremento en el precio del galón de la gasolina super, no hacía ocurrido con el tema de la extra, la eco y también el diésel. Los precios de estos combustibles están congelados desde el pasado mes de octubre del 2021. En este caso, el galón de la extra y la eco está a 2 dólares con 55 centavos y el diésel a 1 dólar 90 por galón. Estos precios se mantienen congelados. Esa es la información a esta hora de la tarde. Amigos televidentes y Luis Antonio, tú continúas con más en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Efectivamente, seguimos informando lo que ha acontecido en las últimas horas. Ponga atención, este nuevo incremento ha provocado que varias personas opten por cambiar la gasolina super por la extra o por la eco país para sus vehículos. Los expertos explican si es conveniente o no realizar este cambio, porque se trata de una cuestión mecánica. El precio de la gasolina super continúa en aumento, por lo que varias personas prefieren ahora utilizar la extra para sus vehículos. Consultamos a dos expertos sobre las implicaciones que tiene este cambio. Raúl Hidrobo es especialista en sistemas automotrices y asegura que no genera mayores inconvenientes debido al sensor de pistones que actualmente tienen los carros. No quiero decir con esto que la gasolina extra pueda suplantar a la super, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el sistema está diseñado para que no genere problemas con eso. Que puedo hacer esa migración, en mi concepto, sin ningún problema. Y aconseja realizar el cambio de manera paulatina. Digamos, tengo el tanque lleno de gasolina de alto octanaje, llego a un cuarto, le tanqueo con extra, llego a la mitad, lo vuelvo a tanquear con extra, y bueno, ahí va a ser progresivo, digamos. Otra opinión tiene Fabián Bartelotti, ingeniero automotriz, que trabaja en un taller mecánico situado en el sector de La Mariscal. Señala que a largo plazo, el cambio de la super a la extra sí genera problemas en los vehículos. La migración va a hacer que se vaya a dañar el catalizador, se dañen los sensores de oxígeno, sensores de detonación, ya que al tener menos octanaje, el motor sufre consecuencias. Por eso hace la siguiente recomendación. Si se podría mantener con la gasolina super, o si no, la utilización, como lo decía anteriormente, de gasolina extra con aditivos. Cada dos tanqueadas, poner un aditivo elevador de tanaje, y llenar el tanque, y para poder precautelar un poco la vida del motor. Son dos puntos de vista diferentes, que sirven para que quienes deseen cambiarse a la extra, saquen sus conclusiones. Alberto Luna, 24 horas. Y esta tarde, el presidente Guillermo Lazo retorna al país tras participar en la ceremonia de posesión de Gabriel Boric como nuevo jefe de Estado de Chile. También para promocionar a Ecuador como un lugar de inversiones con los empresarios de esa nación. Alberto Luna está en el aeropuerto de Quito y nos va a contar a qué hora llegará el maratario ecuatoriano. Alberto, buenas tardes. Hola Luis Antonio, amigos televidentes, buenas tardes. El arribo del presidente Guillermo Lazo y del resto de la comitiva ecuatoriana está previsto para las 15 horas con 15 minutos al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, donde me encuentro en estos momentos. El mandatario ecuatoriano cumplió una visita oficial en Chile esta semana para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de ese país, Gabriel Boric, y también para promocionar a Ecuador como destino de inversiones. El jueves, Guillermo Lazo lideró el evento Ecuador Open for Business, mientras que ayer acudió a un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Santiago. Ahí señaló el presidente ecuatoriano que Ecuador tiene varios sectores listos para receptar inversiones y también informó que el nuevo presidente chileno le expresó su apoyo para que Ecuador forme parte de la Alianza del Pacífico. A continuación, las declaraciones del presidente ecuatoriano. Escuchemos. La única manera de generar empleo, yo no entiendo otra, es promoviendo la inversión. Y en Ecuador estamos en una gran cruzada por promover la inversión en sectores como el petrolero, el de minas, energía, telecomunicaciones y en infraestructura en el campo público, pero en el campo privado hay una serie de oportunidades en el sector industrial, agroindustrial, en el sector agroexportador, que convierten al país en un país atractivo para la inversión. Y nos hemos propuesto suscribir tratados de libre comercio. Hemos comenzado con México, que es una condición indispensable para lograr la admisión del Ecuador en Alianza del Pacífico. Y hemos recibido ya el apoyo de México, de Perú, de Colombia y también de Chile, de su actual presidente. Está previsto que a su llegada el presidente Guillermo Lazo brinde declaraciones a la prensa y realice un balance sobre su visita oficial a Chile. Con esta información doy paso nuevamente a Estudios. Buenas tardes. Ya son las 1 y 14 de la tarde. Escuche bien, después de casi dos semanas, la Asamblea retomó las sesiones presenciales. Esta sesión no terminó con las luces apagadas, pero sí hubo tensiones porque se aprobó el informe de amnistías, que además de conceder un indulto a las personas defensoras de la naturaleza, también lo hace a procesados por el delito de secuestro, que es un delito muy grave. Después de casi dos semanas sin sesiones plenarias, la Asamblea se reunió presencialmente este miércoles 9 de marzo. A diferencia de la última sesión, esta no terminó con micrófonos o las luces apagadas. Sin embargo, las tensiones no faltaron. Aquí se emocionó cambiar la orden del día para analizar la creación de una comisión multipartidista que revise la gestión de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Iori, y los miembros del CAL. Pero por falta de votos no procedió. Lo que sí se concretó fue la aprobación del informe de amnistías presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales. La sesión se prolongó hasta la madrugada del jueves, y con 99 votos a favor y 16 en contra, se aprobaron 268 amnistías a las personas que participaron en las movilizaciones de octubre de 2019 y defensores de la naturaleza. La decisión generó reacciones divididas, porque entre los beneficiados no solo están defensores de la naturaleza, territorios comunitarios y justicia indígena, sino también personas procesadas por secuestro y agresores de la propiedad pública. Entre los beneficiados se encuentra la perfecta de Pichincha, Paola Pavón, el parlamentario andino, Virgilio Hernández, el expresidente de la Conalle, Jaime Vargas, al igual que el actual presidente de esta organización, Leonidas Issa. Estos últimos estaban enfrentando cargos por supuesto secuestro. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Escuche bien, expertos en la salud señalan que tras el feriado de carnaval, no se registra un repunte de casos de COVID-19. En los hospitales, de hecho, hay pocos casos. Para los representantes del sector comercial y hotelero, esto es positivo, pues es la perspectiva de que van por buen camino para reactivarse. Los profesionales de la salud lo recuerdan perfectamente. Y es que la situación fue más que preocupante. Las dos primeras semanas del 2022, tras los feriados de Navidad y fin de año, el repunte de casos causó estragos. Llegamos a tener la misma cantidad de pacientes que al inicio de la pandemia, que eso fue la gran ola por Omicron. Estaban cerca de 500 hasta 800 pacientes por día. Ese fue un escenario que se repitió los dos últimos años, luego de cada feriado, debido a las aglomeraciones. Sin embargo, ahora la situación por primera vez parece diferente. Han pasado ya dos semanas luego del carnaval y la atención en los hospitales públicos y privados se mantiene a la baja. La unidad de cuidados intensivos de COVID está cerrada, o sea, no hay pacientes. Y la unidad de internación de COVID está cerrada también. Y ambulatoriamente, muy poco, muy poco. En los pacientes que tienen síntomas subestivos, haciendo el hisopado antigénico. Y de estos, pues, hemos visto que la positividad es muy baja realmente. En el país se respira reactivación, no se han endurecido restricciones y la dinámica en las calles continúa, algo que sin duda celebra el sector comercial. Ha subido un poco la venta, mejor dicho. No estamos como antes. Ahorita ha aumentado un 70%. En el sector hotelero también hay movimiento. Huespedes llegan. Hemos empezado a tener eventos. Hoy día tenemos un matrimonio. Mañana también tenemos otro evento en el rooftop. Ahorita habitaciones estoy teniendo un 80% de ocupación, que es bastante bueno. Pero, ¿a qué se debe que por primera vez, luego de un feriado, nos ha llegado a los doctores? En el año pasado, 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 un par de meses más desafortunadamente, la epidemiología de los otros países. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, en el año pasado, en el año pasado, el primer caso confirmado de COVID-19 en el país. Y luego de todo este tiempo, los miles de contagios y las miles de muertes a causa del virus, finalmente las autoridades han confirmado que la enfermedad está retrocediendo. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene un completo informe sobre las últimas cifras de la pandemia. Joana, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Definitivamente han sido dos años muy difíciles. Días realmente oscuros vivimos en el mundo, pero principalmente en Guayaquil, que en su momento fue considerada la Wuhan de Latinoamérica. ...van quedando atrás, así como el número de nuevos contagios. Veamos la siguiente. ...del Ministerio de Salud en la semana epidemiológica 9. Se registraron 6.743 casos de COVID-19. ...menos que los de la semana 8, en donde se quedaron 9.146. El número de vacunas es evidente en la semana 4, después de los casos de la semana 2 y 3 de la semana, en los cuales hubo más de 51.000 contagios en cada una. El panorama es alentador en los hospitales también. Las camas de hospitalización están ocupadas en un 11%. En cuidados intermedios no hay pacientes y en las unidades de cuidados intensivos, UCI, es del 20%. En la semana 9, se notificaron 8 fallecimientos, entre confirmados y probables por el virus, mientras que en la semana previa fueron 43. La mayor cantidad de decesos por la enfermedad en lo que va del 2.0232. La posibilidad viral actualmente se ubica en 14% con pruebas PCR y 38% de adecuados. Y este último tema es muy importante. Desde el Ministerio de Salud Pública se sostiene que la positividad viral debe estar debajo de 5. Actualmente es del 20%. O a su vez, la cantidad de casos de la enfermedad debe ser mínima para considerar retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores. Seguimos a la 1 y 28 de la tarde para contarles que este invierno se ha vuelto destructor. Los deslizamientos de tierra y los desbordamientos de ríos a causa de la temporada invernal están afectando ya a las carreteras del país. Las lluvias de invierno continúan generando afectaciones en diferentes provincias del país. Y con ello en las carreteras de acceso. La reciente alerta se concentró en Babaoyo, provincia de los ríos. El aumento del caudal del río tras las intensas lluvias anegaron avenidas, calles, caminos vecinales y vías estatales en el cantón. Los viajeros que pretenden llegar desde Guayaquil, por ejemplo, deben invertir más tiempo para este trayecto. En Pichincha, la vía Aloax Santo Domingo se encuentra cerrada también por deslizamientos de tierra a causa de la temporada invernal. La ruta alterna es Las Mercedes-Los Bancos y Vallermoso-Los Bancos. En el kilómetro 36 de la vía Balao-Puente del Río Gala, que une a las provincias del Guayas con El Oro y Azuay, estará cerrada hasta la próxima semana, que se termine de instalar el Puente Bailey y se reanude la conectividad en la Panamericana Sur. A la fecha hay dos rutas alternas, San Carlos-Balao-Tenguel y San Antonio-Tenguel. Está cerrada, me disculpo un poco, porque por allá es más vuelta, más tiempo. La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme continúa cerrada debido a trabajos del Ministerio de Transporte. La ruta habilitada es por Cañar, aunque también se han registrado deslizamientos en los últimos días. Más al sur, la vía Loja-Cuenca estará cerrada por 15 días, luego de que las lluvias taponaran la alcantarilla que provocó un embalse de gran magnitud. La carretera habilitada es Loja-Riopindo-Pasaje-Santa Isabel-Cumbe-Cuenca, extendiendo también las horas de viaje. Según el INAMI, habrá presencia de lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en los próximos días, por lo que se pide a los conductores y viajeros tomar precauciones para evitar accidentes. Vanessa Robles, 24 horas. Seguimos a la 1 y 30 de la tarde para contarles que cuatro personas han muerto en las últimas 24 horas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. El último hecho se registró precisamente en Durán, cuando un hombre apareció flotando en una zanja. Luego de que un hombre fuera acribillado en las calles San Bato y 6 de marzo, la alerta por un nuevo asesinato se encendió desde este viernes a las 5 de la tarde, cuando de una motocicleta, varios disparos acabaron con la vida de un ciudadano de 28 años en la 44 y Callejón H, Distrito Portete. Realizado algunos allanamientos en este mismo domicilio. El año anterior, hace unos cuatro meses también, donde se detuvo a cinco personas. El fallecido poseía una denuncia por estafa, pero al parecer no era el blanco de los asesinos. Estaba direccionado a los espacios para la señora. Lamentablemente el señor fue la víctima, la esposa también de la víctima es adicto. Y este no fue el único evento ocurrido entre viernes y sábado. Es que cerca de la medianoche, en la 23 y Venezuela, se registró otro asesinato al estilo sicariato, contra un hombre que circulaba en la zona. Los moradores prefieren no hablar por temor a represalias, pero con esto ya suman 252 muertes violentas en lo que va del año en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón. Y por si fuera poco, esta mañana Durán amaneció acongojado tras la sorpresa de que un ciudadano apareció flotando con una mochila en una zanja en la etapa quinta del recreo. La policía ya investiga estos asesinatos y sobre todo la última muerte para identificar los motivos de este deceso. Vanessa Robles, 24 horas. Y en medio del dolor e indignación se realizó el cepillo de las víctimas del asesinato múltiple registrado en la provincia de Carchi. El autor de este hecho violento sigue prófugo mientras los familiares piden justicia. Jairo Jacome nos tiene un informe. Buenas tardes, Jairo. Gracias, buenas tardes. Así es, escenas de dolor e indignación se vivieron aquí en el Campo Santo de San Gabriel al dar el último adiós a las cuatro víctimas de este hecho violento. Acompañados por la comunidad en general se dio el último adiós a las víctimas del asesinato múltiple que terminó con la vida de cuatro integrantes de una misma familia. Es una tragedia muy grande. Esa persona no se llama persona, es un psicópata que acabó con nuestra familia. Las víctimas son dos adultos de 42 y 44 años y dos menores de 8 y 17 años de edad quienes fueron asesinados con arma de fuego y a machetazos, aparentemente por problemas sentimentales. Oh, pues gravísimo, porque diga que se lleve cuatro y no respete ni la hija, la deja matando hasta la hija. Le ha cortado las manitos, los bracitos y se la ha dejado botado como un perrito. La pareja sentimental del presunto homicida permanece en una casa de salud con dos disparos, uno en la cabeza y otro en el hombro, mientras sus padres, hermana e hija fueron sepultados en el Campo Santo de San Gabriel. Quizás haya ley, quizás cojan al que hizo esta masacre, mi familia y una niña que nada le pesaba. La policía nacional aún no logra dar con el responsable. La policía, la fiscalía nos ayuden a hacer justicia. Los familiares piden que se haga justicia y este caso no quede en la impunidad. Retornamos con más en Estudios. Buenas tardes. Un camión que circulaba por la vía E35 impactó a un taxi que circulaba en sentido occidente-oriente. En la carretera E35 a la altura de los semáforos de ingreso al Cantón Saquisilí, un siniestro de tránsito dejó como resultado fatal tres personas fallecidas y dos heridas. Un camión se impactó contra un vehículo tipo taxi. El camión ha bajado de arriba porque no sé qué pasaría. El taxi estaba cruzando para Saquisilí, entonces ahí le viene cargando al taxi y el camión sale para vereda al lado del fábrico. Luego del fuerte impacto, el camión provocó daños en el bien público y privado. El tráfico vehicular fue cerrado en la Panamericana E35 por el lapso de dos horas. El choque lateral angular con estrellamiento y arrollamiento de dos personas. Del accidente, el conductor del tipo furgón se había dado la fuga, no se encuentra en el lugar del accidente. Y del vehículo taxi, el conductor también es trasladado al hospital y dos personas más acompañantes del taxi también se trasladan al hospital con pronóstico reservado. Usuarios de la vía piden mayor control y respeto a las señales de tránsito. En el lugar se han registrado algunos percances con pérdidas humanas. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Y en San Lorenzo, Esmeraldas, la Policía Nacional logró detectar un laboratorio de estupefacientes. Además, realizaron varios allanamientos y detuvieron a 12 personas vinculadas a este caso. El laboratorio clandestino de drogas fue localizado en el sector perteneciente a la parroquia de Mataje en el cantón San Lorenzo. En este sitio se procesaban 500 kilos de clorhidrato de cocaína. Del kilómetro 3 y medio vía San Lorenzo Mataje donde se pudo ubicar ya el laboratorio que tiene una construcción de alrededor de 200 metros cuadrados. El laboratorio contaba con todos los implementos para el refinamiento del alcaloide como plantas de luz, precursores químicos, además de lugares de bodegaje e instalaciones de descanso. El sitio estaba oculto en medio de la maleza y camuflado con plástico negro, haciéndolo casi indetectable desde el aire. Este laboratorio tiene aproximadamente ya unos 8 meses con una capacidad de producción de 500 kilos semanales. 12 personas fueron detenidas en 5 operativos realizados en flagrancia. Además, la Policía Nacional incautó armas de fuego, celulares, droga y dinero en efectivo. Asuntos integrantes de la organización narco delictiva denominada Los Tiguerones. Los uniformados explicaron que este es el resultado de nueve meses de investigaciones y con ello dar un duro golpe a esta organización narco delictiva. Dentro de la investigación nosotros tenemos claramente identificados quienes están detrás de esta organización. Por temas investigativos, pues, tengo que reservarme la información. Esta organización narco delictiva sería la responsable de varias muertes ocurridas en esta provincia. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Son las 1 y 47 de la tarde. Escuche bien. 24 horas busca descubrir a personas resilientes. Ellos han usado el dolor o algún impedimento para salir adelante y reinventarse. Es por eso que queremos aprender de ello siempre. María de los Ángeles Rendón ya está con nosotros y nos viene a contar una hermosa historia. María de los Ángeles, cuéntanos quiénes son los protagonistas que conoceremos hoy. Muchas gracias. Amigos televidentes, dicen que sin lucha no hay progreso. Esa es la frase que ha marcado la vida de las hermanas Tenorio Alvarado. Hoy aprenderemos de Daniela y Fernanda, dos jóvenes boxeadoras quienes al principio no contaban con el apoyo suficiente para practicar este deporte por el hecho de ser mujeres, entre otros obstáculos. sin embargo, con mucho esfuerzo han podido esquivar los golpes de la vida. Veamos. La fuerza de estas jóvenes mujeres no solo está en sus puños, su verdadera fortaleza se encuentra al interior de ellas. Y es que Daniela y Fernanda de 13 y 20 años respectivamente las une algo más que su hermandad. Desde que eran niñas practican boxeo, deporte con el cual se han defendido dentro y fuera del ring. Daniela nos enseña las marcas que este deporte ha dejado en sus nudillos, pero dice que todo vale la pena por luchar por sus objetivos. En aquello coincide Fernanda quien nos comenta lo difícil que fue conseguir los anhelados guantes de boxeo, cuyo valor era de 45 dólares. Obtenerlos fue todo un reto. El profe lo estaba vendiendo y mi hermana dijo que ella cómo podía hacer para poder poner unos guantes porque no tenía y entonces el profe le dijo que poco a poco se podía ir reuniendo para no ser 5 o 10 dolaritos para poder reunir toda la cosa. Pese a su desventaja económica como no tener una casa, vehículo propio y poca ropa para entrenar, estas valientes boxeadoras aseguran que rendirse nunca fue una opción para ellas. Con mucha dedicación y ayuda de sus padres se prepararon y claro, dicho esfuerzo dio sus resultados. Ambas han ganado competencias nacionales e internacionales dejando el nombre del Ecuador y el de su familia por todo lo alto. En cualquier momento nosotros vamos a tocar ese triunfo que queremos y va a ser recompensado todo lo que ha hecho nuestro padre va a ser recompensado yo lo sé. Una casa, quisiéramos una casa, ponerle un negocio a mi mamá. El orgullo de los Tenorio Alvarado se nota a la entrada a la casa la cual se ha convertido en una galería de medallas obtenidas por las más pequeñas de este hogar quienes al principio no tuvieron el apoyo anhelado pues varios entrenadores desconfiaban de su desempeño por ser mujeres. muy orgullosa me siento muy orgullosa me da mucho gusto de ver que aunque le hayan dicho que no ella pudo aunque le hayan dicho que no en cada entrenamiento me decía mamá va a ver que yo voy a poder mamá voy a ver que esto lo hago por usted y ahí demasiado delgada entonces decían que no que ella no tenía fuerza que no iba a poder que no o sea hubo inclusive profesoras también que en cierta parte lo marginaron y con lo que está haciendo mi hija y las muchachas aquí también en el Ecuador demostramos que hay madera en el Ecuador de boxeo que las mujeres también pueden sacar una medalla olímpica o mundial porque tenemos la madera aquí y me siento orgulloso por todo el boxeo también les permitirá superarse académicamente pues ambas han sido acreedoras a becas de educación superior saben que su esfuerzo de tanto tiempo ha dado su recompensa por ello les envían un contundente mensaje a los jóvenes ecuatorianos que nunca nunca se vayan por el camino equivocado que siempre vayan en camino en el deporte que el deporte se abre la fuerza y mucho si es un buen camino sin lugar a dudas estas hermanas llevan el boxeo en la sangre ambas son conscientes que todo se obtiene luchando ellas están preparadas para enfrentar los golpes de la vida eso sí siempre juntas estas hermanas anhelan convertirse en campeonas mundiales de boxeo están seguras que lo van a lograr pero también desean ser policías para darle un fuerte golpe a la delincuencia y ya lo saben amigos televidentes si conocen alguna historia de lucha y constancia escríbanos a la cuenta de twitter e instagram arroba marrentón subguión hasta el próximo sábado con el segmento aprendamos de ellos sigan con más información muy bien muy bien amigos hasta aquí llegamos así nos estamos despidiendo en la noche más información y muchos goles como siempre nos volvemos a ver pronto buenas tardes buenas tardes gracias y y Gracias por ver el video.